Hola amigos de Crack de Fútbol, vamos con las noticias de inmediato Racing Club se quedó con el trofeo de campeones 2022 La Academia venció a Boca Juniors por 2 a 1 En una insólita final, Racing Club se impuso 2 a 1 en la prórroga a Boca Juniors que terminó con 6 expulsados, entre ellos los peruanos Luis Alvíncula y Cardo Zambrano En tanto a la Academia le mostraron la roja a dos jugadores En un polémico partido que tuvo 7 expulsiones en el campo de juego Racing Club derrotó este domingo por 1 a 2 a Roca Juniors con un agónico gol en el tiempo extra de Carlos Alcarazza y se llevó el trofeo de campeones, el último título de la temporada del fútbol argentino El encuentro terminó 2 minutos antes del final porque Boca se quedó con 6 jugadores en el tiempo suplementario tras la expulsión de Darío Benedetto por un gesto antiguero contra el árbitro Facundo Tello Por Boca, fueron expulsados Alan Varela, los colombianos Sebastián Villa y Fran Fabra el peruano Luis Alvíncula y Benedetto Además, en el banco Ceneice, el árbitro Tello expulsó al técnico Hugo Ibarra, a Diego González y al peruano Carlos Zambrano Mientras que el también colombiano Johan Carbonero y Carlos Alcarazza vieron la tarjeta roja en Racing en un encuentro disputado en el estadio único de Pedrera de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis El Ceneice se puso en ventaja con gol de Norberto Brias en el minuto 18 Pero 4 minutos después, Matías Rojas igualó para la Academia que terminó ganando el título con el gol de Carlos Alcarazza en el minuto 118 El encuentro que enfrentó a los dos mejores equipos del año terminó en un escándalo Pues, el gol de Alcarazza se convocó en una batalla campal en el campo Juego Boca, dirigido por Hugo Ibarra, llegó hasta la instancia para haber conseguido los dos títulos en el 2021 Primero, la Copa Y luego, el torneo oliguero Ambos organizados por la Liga Profesional de Fútbol Este es el segundo traspié consecutivo en el final del año para Boca Juniors Luego de la eliminación de la Copa Argentina tras perder en semifinales ante Patronato de Paraná Racing Club, en tanto que había perdido en semifinales de la Copa de la Liga con Boca y quedó segundo del torneo detrás del Ceneice había accedido a esta final tras derrotar por 3 a 2 a Tigres La temporada del fútbol argentino dejó entonces, además de este trofeo de campeones para Racing Club los dos títulos para Boca Juniors La coronación de Patronato de Paraná en la Copa Argentina que tuvo el mismo punto entre Riano y Ordozzi de Mar de Plata descendidos a la segunda división Tras este resultado, el historial de antecedentes de mano a mano entre Boca y Racing quedó con 17 cruces con 9 triunfos para el Ceneice y ahora 8 para la Academia de Bellanera El último antecedente de eliminación directa entre ambos había sido el 14 de mayo en la semifinal de la Copa de Liga Profesional de este año Cuando Boca, entonces dirigido por Sebastián Bataglia se impuso tras la definición por penaltis ante el equipo conducido por Fernando Gago para acceder a la final de esa competencia Más allá de los cruces directos por eliminación en el historial general Boca tiene 22 triunfos más que Racing con 92 victorias para el Ceneice 70 para la Academia y 50 empates en un total de 211 encuentros oficiales Luego de este trofeo de campeones, el fútbol argentino comenzó con un receso mundialista que se extenderá hasta el inicio de la temporada 2022 estipulado para el 27 de enero con una nueva edición del torneo de la Liga Profesional con 28 participantes Y gente, nos vemos en una próxima edición Chau chau